La Applied Properties es una empresa familiar que empezó en el 96 y básicamente lo que hacemos es asesoramos a nuestros clientes, la mayoría que son de Argentina y Sudamérica, Latinoamérica, también Europa, a hacer inversiones en Miami. Le hacemos todo el servicio desde la compra, la administración, asesoramiento legal, asesoramiento de contabilidad. Siempre lo estamos protegiendo para que la inversión sea algo lindo y no sea un dolor de cabeza para ello. ¿Y qué es lo que compra la gente? ¿Compran terrenos? ¿Compran propiedades? Más bien propiedades con una rentabilidad que les deje un flujo de caja o de dinero anual y que también tenga una apreciación sobre los cinco a largo plazo. Compran para alquilar, digamos, para rentar. Sí, también de vacaciones algunos, pero la mayoría lo que quieren es poner su patrimonio familiar en algo seguro, en ladrillos, en Miami. Y justamente hablando de alquiler, ahora en Miami está cambiando. Estamos con una transformación del uso de las propiedades. Y por primera vez se puede comprar una propiedad y alquilarla por corto plazo. La ciudad lo está dejando ser legal, mientras que antes no lo era. Entonces ahora estamos con productos muy interesantes que nos encantan, que son como condoteles, pero sin usar el hotel se puede usar la plataforma de reservaciones de Airbnb y Booking para sacar una... Ustedes todos conocen el Airbnb porque ya todo el mundo lo usa y se puede sacar una rentabilidad mucha más alta de lo que se podía en el pasado y también es más flexible. Pero es que antes, Richard, en Miami las propiedades para alquilar eran solamente anuales o por meses. No temporarias. Claro, siempre nuestros clientes nos decían, bueno, quiero comprar algo allá, pero lo quiero usar cuando vaya, dos o tres veces al año. Y siempre decíamos, bueno, pero si tenemos un inquilino que está alquilando, es un contrato anual. Por lo cual entonces no podemos echar al inquilino cuando vos vengas a Miami. Entonces ahora con esta nueva plataforma, esta nueva modalidad que recién ha aprobado el Estado de la Florida para poder hacerlo en Miami, se pueden hacer los alquileres a diario. Entonces uno puede, el propietario viene, usa su unidad y el resto del año está alquilada y le deja una buena renta. Gracias.